Texan Global School. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En esta clase analizaremos y compararemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números. El máximo común divisor es el mayor entero capaz de dividir a un conjunto de números. Se obtiene calculando los factores primos de cada número. Posteriormente, el producto de aquellos factores primos que compartan todos los números será el máximo común divisor. Veamos un primer ejemplo. Obtendremos el máximo común divisor de 12, 24 y 32. Como mencionamos en el proceso, obtendremos los factores primos de cada uno de los números de forma separada. El primer factor primo de 12 es 2 ya que 12 entre 12 es 6. El siguiente factor primo es también 2 ya que 6 entre 2 es 3. Y el último factor primo es 3 ya que 3 entre 3 es 1. Los factores primos de 24 son 2, 2, 2 y 3. Los factores primos de 32 son 2, 2, 2, 2 y 2. Como podemos ver, todos los números tienen un mismo factor primo el cual es 2. Sin embargo, el máximo factor es 4, ya que es el mayor entero capaz de dividir a todos esos números. En este otro ejemplo, obtendremos el máximo común divisor de 18, 24 y 30. Como mencionamos en el proceso, obtendremos los factores primos de cada uno de los números de forma separada. Los factores primos de 18 son 2, 3 y 3. Los factores primos de 24 son 2, 2, 2 y 3. Los factores primos de 30 son 2, 3 y 5. Como podemos ver, todos los números tienen un mismo factor primo el cual es 2 y también el 3. Sin embargo, el máximo factor es 6, ya que es el mayor entero capaz de dividir a todos esos números. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el mínimo número capaz de ser dividido por cada elemento del conjunto de números. El mínimo común múltiplo se calcula obteniendo los factores primos de cada número. Luego entonces, el mínimo común múltiplo será el producto de los factores comunes y no comunes. En el siguiente ejemplo obtendremos el mínimo común múltiplo de 12, 24 y 32. Colocamos los números de forma horizontal separados y dibujamos una línea vertical. A la derecha colocaremos los múltiplos de estos números y a la izquierda el resultado de la división. Al menos uno de esos números es divisible entre 2, así que escribimos el 2 del lado derecho. Dividimos los números entre este valor y escribimos los resultados del lado izquierdo. En este caso 6, 12 y 16. Podemos dividir de nuevo entre 2, ya que al menos un número es divisible entre este número primo. Escribimos del lado derecho el 2 y el resultado de la división del lado izquierdo. Tenemos 3, 6 y 8. Una vez más, al menos un número es múltiplo de 2. Colocamos el 2 del lado derecho y escribimos el resultado de la división del lado izquierdo. Podemos ver que el 3 no es divisible entre 2, así que se deja indicado tal cual. Obtenemos así 3, 3 y 4. Dividimos de nuevo entre 2, ya que al menos un número es divisible. Obtenemos 3, 3 y 2. De nuevo entre 2 obteniendo así 3, 3 y 1. Finalmente, dividimos entre 3 obteniendo así 1, 1 y 1. El producto de estos múltiplos será el mínimo común múltiplo de ese conjunto de números, el cual es 96, ya que es el número más pequeño capaz de ser dividido por todos esos números. En este otro ejemplo obtendremos el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 30. Obtenemos entonces los factores primos. Comenzamos por el 2 ya que, al menos, un número sí es divisible. Al dividir tenemos 9, 12 y 15. Una vez más entre 2 obteniendo 9, 6 y 15. Y aún podemos entre 2 obteniendo 9, 3 y 15. Ahora, entre 3 obteniendo así 3, 1 y 5. De nuevo entre 3, tenemos 1, 1 y 5. Finalmente, entre 5 obteniendo 1, 1 y 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 30 es 360. En este último ejemplo, compararemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 20 y 30. Utilizaremos el diagrama de Ben Euler para efectuar la comparación. Obtenemos los factores primos de 20 y 30. Para 20 son el 2, 2 y 5. Para el 30, 2, 3 y 5. Los factores que se repiten en ambos casos se colocan en la intersección y forman el máximo común divisor. En este caso, 2 por 5, o sea 10. Y este valor, por los factores restantes de cada número, forman el mínimo común múltiplo, o sea 2 por 2 por 3 por 5. Por lo que el mínimo común múltiplo de 20 y 30 es 60.